Cerraron un tramo de la carretera Panamericana sobre el kilómetro 11 en la entrada de Hilo Pango. La petición fue clara, contar los votos uno por uno. Dicen estar seguros que el recuento no fue transparente. Hay pruebas obvias en las cuales se nos han demostrado actas en televisión en la que gente del tribunal anotó resultados que le corresponderían a ARENA y se los dio al frente. Eso creo que hay actas que se han demostrado y creemos que hay varios cientos de actas que están en esa forma. Y yo te creo capaz al FMLN de no soltar el poder y cometer cualquier tipo de fraude. El Tribunal Supremo Electoral es un apéndice totalmente del FMLN. Todos están involucrados y yo te lo voy a repetir. Si el FMLN y Mauricio Funes fueron capaces de ocultarle al pueblo, ¿cómo se manejó la tregua? A mí no me sorprende que nos hayan hecho un fraude en esto. Pasadas las 7 de la mañana, los manifestantes dejaron la carretera Panamericana y caminaron hasta el centro de Hilo Pango. ¡Que no estamos agarrados! Fue obvio de que todo fue con trampa, de que cuando ARENA iba arriba de un solo congeló y dejaron de contar. ¡De rodillas nada! ¡De rodillas nada! Con o sin insignias de ARENA, muchos participaron en la acción. Nosotros hemos tenido el triunfo. El 9 de marzo el pueblo salió a dar el voto por don Norman Quijano y el triunfador ha sido don Norman Quijano. Lo que pasa es que ellos no quieren entregar el poder porque ellos están acostumbrados a trabar muy suciamente. Los manifestantes terminaron su actividad entonando la marcha del partido tricolor. En Hilo Pango con imágenes de Ronnie Rivera, Fátima Torres, Noticias Cuatro Visión.